Jorge Ortiz de Pinedo concedió una rueda de prensa para invitar al público regio a la obra de Teatro Hidalgo que se presentará en el Auditorio San Pedro como parte del Artefest. A lo largo de una hora y media uno puede entender en este texto extraordinario de Sabido, tan bueno de texto, que ha sido premiado este año como la mejor obra histórica, la mejor obra del año por dos diferentes asociaciones de críticos y el premio José Pagés Yergo que es el premio de la comunicación, o sea nos dan el premio a la mejor montaje teatral a Hidalgo. Mucha gente puede pensar, ay Hidalgo, otra vez nos van a contar la historia de Hidalgo, pero nos la cuentan de una manera diferente y yo creo que ir a ver a Hidalgo es como si fueras a ver una obra de Enrique VIII, que es otro personaje de la historia, o sea que la hemos visto muchas veces representada, o que es una segunda, o sea que hay obras de teatro de personajes, de Anastasia, no sé, un chorro de personajes del mundo del cual se han hecho obras de teatro. Y este personaje de Hidalgo, tomado por Miguel Sabido, ha logrado una gran obra de teatro. Yo me siento muy orgulloso de poder interpretar a Hidalgo, es el padre de la patria, o sea, en la obra se dice, ¿no? Con todos sus defectos, con todas sus virtudes, ¿por qué lo escogimos como padre de la patria? No se puede saber. Hay una gran polémica acerca de por qué, quién era, por qué decidió no entrar a la Ciudad de México cuando ya tenía ganada la guerra. Y somos parte del San Pedro Art Fest. Yo también quería comentar eso, o sea, qué importante es hacer festivales, y hacer festivales de arte también tiene mucho valor. El Auditorio San Pedro es un gran teatro, que quizá durante mucho tiempo ha estado como relegado. Un elenco atractivo es muy, en teoría, es muy comercial poder presentar este elenco, que es un elenco rarísimo, o sea que se puedan juntar así estrellas, como las hemos logrado juntar en 12 hombres de pugna, por ejemplo, en todos eran mis hijos, que hemos logrado repartos espléndidos, ¿no? O sea, de muchos actores conocidos. Y todos tenemos ya una idea de lo que es Hidalgo, y sabemos más o menos qué pasó en la independencia, pero no conocemos todos estos datos. Y ver el punto de vista humano, de un ser humano que es un héroe, porque a pesar de todo lo que hizo, es un héroe, y es el padre de la patria. Aparte nos acompañan 12 actores más, somos 20 actores en escena. Estos otros 12 actores interpretan indígenas, soldados realistas, soldados independientes, cortesanos de la corte del reinato, etc. Y se hace un espectáculo fast-post.